Vamos ¡Frontline! ¡Frontline! ¡Los the lead! ¡Animus! ¡Los the back of the road! ¡It's too close! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contact with enemy. Need backup. I'm hurt. Target down. Reloading. Enemy contact. Contact. Need backup. Tango down. X-S-1 Goliath is ready. Sam Turret ready for deployment. I'm hurt. We need to all inbound. Enemy down. I'm hurt. Tango down. Need backup. X-S-1 Goliath incoming. And just one Goliath is landing. Oh, man. All right. I'm hurt. Gracias por ver el video. ¡Toke it down! ¡Toke it in sight! ¡I'm hurt! ¡Enemy contact! ¡Toke it in sight! 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 ¡Changing mag! ¡Need backup! ¡Contact with enemy! ¡Need backup! ¡Toke it in sight! ¡Toke it in sight! ¡Vamos! ¡Toke it in sight! ¡H 감사합니다! Predator Missile inbound Contact with enemy Tango down Enemy in sight It's too close, fight harder We've taken a lead He's back I'm hurt Enemy down I'm hurt Chasing mag Smoke out Enemy contact Tango Tango Just one, stand by Changing mag Enemy down XS-1 Goliath is ready Sam Turret ready for deployment Reloading XS-1 Goliath is ready Sam Turret ready for deployment Predator Missile awaiting orders XS-1 Goliath incoming XS-1 Goliath incoming XS-1 Goliath is landing Get down Target down VEADS up SEPARATE MECOA VEADS 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!